Yo sé que nunca suelo a parecer que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy bien que ya pude olvidarla Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esa esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien quizá algún día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufres que quiero que no me ignore Y aunque no estés sin culpa tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien quizá algún día vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada que demuestre que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos los que decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras y no decir que te extraño Y no decirte que te amo ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Radio Pedro Chepes! ¡Son apasionados! ¡Es triste ver en las noches y no estás! No puedo más, no quiero más Me fuiste ante este tiempo sin hablar, sin explicar Que ahora no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quise entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esta canción La que consejos escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón ¡Uno! ¡Se acaba! ¡Ya! ¡Una! 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 Una! ¡Corte!